A ver, Miss Moni, acércate del micrófono que gustes. ¿Qué? Sí. ¿Me escuchan? Sí. Chicos, estoy en la radio grabando. Hola, buenos días. Miss Moni transmitiendo desde la radio. Buen día. Hoy tendrán un tema muy importante. Y van a hablar acerca de dónde estoy. La radio, chicos. Yo estoy fascinada, encantada, conociendo todo esto que pronto espero poderlos traer a que conozcan este lugar padrísimo. Hola, chicos. Buenos días. ¿Dónde creen que ando? En la radio. Venimos a visitar la radio y vamos a entrar a una cabina. Vengan. Vamos a conocer que en Vallarta tenemos una estación de radio. ¿Qué creen? Llegamos a un programa para niños. Vengan, chicos. Aquí es una estación de radio. Y miren, hay letreros donde nos dicen que si podemos pasar o no podemos pasar. Vamos a entrar a ver la cabina de radio. Vengan. Miren. ¡Wow! ¡Esta es una cabina de radio! ¡Hola! ¡Hola! Vamos a ver qué hacen aquí. ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Buenos días! Muchas gracias por dejarnos entrar a conocer una... ¿Cómo se llama? Esa es una cabina de radio. Sí, estaba bien. Una cabina de radio. Pues les platico que tengo unos niños que están conociendo acerca de la radio. No sabían qué era ni qué se usaba. Entonces dije, bueno, pues vamos a ir a ver qué hacen en la radio. ¿Me pueden decir qué hacen? Para empezar, ¿cómo se les llama a las personas que conducen una radio? Ah, pues mira... ¿Soferes? No, las personas que estamos detrás de un micrófono, que tenemos la oportunidad de hacerlo, pues somos los locutores, ¿no? Obviamente hay locutores hombres, locutores... locutoras mujeres, ¿no? Y esa es, pues, nuestra profesión. Y primero, bueno, pues, se necesita a un locutor en una estación de radio, que es quien va a estar presentando las canciones, diciéndola ahora, mencionando por ahí mensajes que tengan de los radioescuchas, y todo este tipo de situaciones que la verdad están muy, muy padres. Y básicamente a mí me toca esa parte. Soy locutora, aquí en Radiante FM, y también me encargo de hacer, pues, la parrilla de programación musical. Toda la música que escuchan aquí en esta estación, junto con otros dos compañeros más, pues hacemos la barra de programación. Todas las canciones, todos los spots, que son los comerciales, ¿no? Los spots, el pautado comercial, también nosotros los hacemos. Los spots de gobierno, que seguramente los niños han escuchado, ¿no? En alguna estación de radio, que si del INE, que si de algún partido político y demás, también eso nos toca hacer. Y, bueno, pues, también estar en otros programas de este lado, donde de aquel lado, en aquella cabina, pues, tenemos más locutores, y, pues, uno desde acá los está dirigiendo, ¿no? Les está dando indicaciones para que el programa, pues, continúe. Eso lo hacemos en producción. Así como mi compañero Héctor Ponce, que también es productor de aquí de la estación, y además también locutor, porque tiene algunas participaciones en programas, y también que nos explique, pues, qué hace un productor de radio. ¿Qué hace un productor? Así es, nuestra. Pues, en una estación de radio hay varios tipos de personajes. Está el personaje que es el locutor, los que hablan en la radio. Están los productores, que son los que hacen los contenidos que suenan en la radio, los que hacen los comerciales, los que producen programas, hacen cápsulas, información. También están los de programación, que son los que se encargan de poner la música en la radio, de hacer las playlists musicales. Y, pues, nuestros directivos, ¿no? Está el director de radio, y el director de producción, y el director de programación. Como en una escuela. Sí, así es. ¡Wow! ¡Qué padre! Así es. Y, bueno, yo me encargo de hacer los contenidos. Yo soy productor, y, pues, hago cápsulas, cápsulas para niños. Hablo, este, acerca de todo, de todo, de todo. Se puede hacer cápsulas acerca de todo, del universo, del reciclaje. Y esa es mi participación aquí. Y, de repente, pues, hago aquí la labor de locutor con Fernanda. ¡Qué padre! Y tienen invitados, los niños pueden venir al radio, tienen programas para niños. Sí, precisamente estamos en un programa para niños llamado Castillos de Arena, que sale los sábados, de 9 a 11 de la mañana. ¿Ya escucharon, chicos? Sí, todos están invitados, ¿eh? Y si no vienen, les voy a poner tache. Los vamos a reprobar. Así es. Ahorita, pues, por la contingencia no hemos podido tener a los niños aquí en cabina. Pero ya una vez que pase esto, han venido un gran número de niños. Y, bueno, los tenemos de este lado, que es nuestra cabina, donde están los micrófonos, donde está la mesa, donde están las cámaras. Y esta área, básicamente, es cabina de operación. Aquí controlamos lo que es la música. Aquí abrimos los micrófonos de la cabina de allá. Aquí también controlamos las cámaras, porque también estamos en vivo en Facebook Live y en nuestra página de internet. ¡Guau! Para que nos sigan. Y, pues, nada, maestra, aquí estamos haciendo la intentona. ¡Qué padre! Muchas gracias por darnos la oportunidad de conocerlos. Y estoy segura que ustedes vendrán algún día. Yo sé que sí. Y, pues, si se fijan, la sala, pues, está llena de este tipo de... Como cojín. Como cojín, ¿verdad? Sí, es espuma acústica, que es precisamente para evitar que entren los ruidos del exterior. Y, pues, que cuando estemos al aire, solamente suenen las voces. Y no suenen nada más de afuera. Que estoy escuchando secos. Exacto. ¡Ah! ¡Qué interesante! Muy bien. Pues, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de entrar un poquito. Y esperamos pronto, pronto venir a visitarlos y que tengan a nuestros peques de este lado. Que serían muy felices. Muchas gracias. ¡Súper, chicos! ¡Terminamos! ¡Gracias! ¡Súper chicos de Campo Verde!